¡Hola! Empezamos el Reaccionando a Madrid City, la ida. ¡Hola! ¡Qué daros buenas a todos! ¡Hola chicos! ¡Porra, porra! Ahora se ha sumo más gente, ¿vale? Sí, ahora llega. ¡Va, va, va, va! ¡Madrid! Empezó el partido, chavales. ¡Porra, porra! Yo digo 3-1 para el City, o sea, 1-3. 3-1 para el Real Madrid. 1-3. No, 1-2, 1-2 para el City. 4-1. ¡Oh, qué buena! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a Milito! ¡Es buena! ¡Ay! ¡Hostia, qué balón, bro! Llegaba a darle a Rodrigo, bro. La llega a controlar. El City y TheFriend le controlae, ¿eh? ¡Ojo! ¡Se alimenta el pie! ¡TheFriend! ¡Bien, Kurtu! ¡Bien, Kurtu! ¡Bien, Kurtu! ¡Ojo! ¡Aprimera! ¡Bien, Kurtu! ¡Se da el boli! ¡Sí! ¡Nosotras hoy se creen que esto es el baile de Muni, a ver! ¡Uy! ¡Uy, de qué! ¡Todo, todo! ¡No, yo pensaba que se lo había atragado! ¡Ah, tú atragaste eso! ¡Anda, anda! ¡Eh, 13-0, 3-0, 3-0. ¡Penalti! ¡Sí, penalti de qué, bolvado! ¡Ah! ¡No, pero sé que falta! ¡Ya empezamos, tío! ¡Qué mal me cae! ¡Ah! ¡Ya falta modricidad! ¡Me cae hoy mal! ¡Me cae hoy mal! ¡Y para allá me cae la patina! ¡Ese me falta bien! ¡Ah, hay que cae bajar, tira jada! ¡Me cae bajar, carilla! Espérate, ¿qué es? ¡Ese me hagan, no! ¡Ese me hagan, no! ¡Ese me hagan los dos! ¡Ese me hagan! ¡Ése me hagan los dos! ¡Para este de río! ¡Ah! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Y en papel me da más miedo que en Jalant! ¡Qué es eso! ¡En esa jugada, boom! ¡En papel los arcos! ¡Ay! ¡Uy! 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 Los tiros son muy fáciles. Ya, ya, pero que llevan 15 minutos y hayan 4 horas de vuelta, ¿no? Los tiritos. Son tiritos. Yo lo sé. Pero las tiritos. Tiritos. Y yo, y yo. Son amarillas, ¿eh? Son amarillas, ¿eh? Amarillas por no decir... Y yo, que roja. Por no decir naranjita, ¿eh? Eso roja. Que roja, que roja. La colección es roja. Es... La... Que roja. Yo voy a dejar amarillas. Por ser... Por las circunstancias. Por las circunstancias. Por las circunstancias. Trabajarán los juegos 5 o 10 al mes, ¿sabes? Como si conozco los 10 y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡De la que se está salvando el City! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Mira a mí! ¡Mira a mí! ¡Mira a mí! ¡Así, sí! ¡Así! ¡Qué liada de Rodri, bro! ¿Qué haces? Es que rápido Viri, tío. Es que pasó... ¡Ay! ¡Ay! El pase buenísimo, bro. Pero Viri, tío. Cada vez mejor. Cada día mejor. ¡Ay! ¡Que buena! ¡Ay! ¡Que Viri de cabeza, eh! Tío, tío, tío. ¡Esto que es pasillito! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Que bueno! Vale, 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 vale. Porque llega ahí y no se mueve, ¿o? ¿Y qué hace ahí? Cómo se agradece el esfuerzo, eh. ¿Y cómo se agrada? Mirad por la otra banda, mirad por la otra banda. El Rubén Díaz, llega hasta ahí y no hace en aro. Y el que se ha colocado, Benzema, Rodrigo, Vinicius. ¡Que bien! ¡El Palmecinos! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Bano, vale, vale! ¡Bano, vale, vale! ¡Que pena! ¡Que pena, que pena! ¡Que pena! ¡Que le he basado los controles. ¡No lo he dado sin querer, tío! ¡Que poder, que bien! vale 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 no te creo vaya puto palazzo no te creo no te creo vaya puto palazzo vaya volazzo fuera de nada bro mira 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 y yo que mira es una transición rapidisima pero pero no tiene sentido que mira eso no tiene sentido con la forma que acaba con el pavo ah lo habia hecho ah nos vemos en la segunda parte chicos adios empieza la segunda parte dale ay que raro le he hecho daño le he hecho daño en la mano que maldito el mio ya ya ves la muñeca ya alaba tío que se lo tiene estudiado ya se lo tiene estudiado ya se lo tiene estudiado de la bunder alaba bueno bueno habrán todo el video que bien lo hace alaba cuando se fue lleva dos años no en madrid que bien esto es el gol que bien que bien que bien mano mano no 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 Acaí, 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 pa' moverla. Pa' moverla, pa' moverla. Espera, el Caleto es capaz de cubrirle a estos chiquitos. Espérate, espérate. Se le pongo nervioso. Está fuera del área. Madre mía. El Caleto le dice que tengo 58 y 58. Se entiende aquí otra vez. Soy mayorone. ¿La ha salvao? Me cago en la puta aquí. Pero por qué no tengo más gente fano. Pero que hace Ruben Díaz ahí? Bien. Es como un buen Rodri. Hoy te me abongo Gustavín. Bien, muy bien. ¡No! ¡No! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Citri! ¡Qué buena! Con sus chaquetas, eh. Aquí está. Estaba recordando. El de Villicio se me jodri. El de Villicio se me jodri. ¡Vamos! Ha salido fuera. Yo creo que a veces se lo pone al campo, eh. Es que lo vendo, bro. Lo hagan mirad, lo hagan mirad. Me ayuda. La pérdida desde Madrid. ¡Claro, la ha perdido cada venga! ¡No! ¿No se salió? ¿No se salió? ¿Qué? ¿No influye en el gol? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Es jugada nueva? ¿Es jugada nueva? Si hubiera salido, vaya robo. Si hubiera salido, vaya robo. ¿Qué ha salido? ¿Qué hacen, Nacho? ¿Lo están iniciando? ¿Lo está iniciando? ¿No? ¿Qué ha pesado? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal ha hablado! ¡Es un puto malo! 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 ¡Si lo dice a Kani, es un pero juego! ¡Es un pero juego! ¡Qué bien! ¡Aven los juegos, tío! ¡Era más malo! ¡Sí, que no fija si tiene ninguna, vaya! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Mira, pero hay algo! ¡Mira, pero hay algo! ¡Así como la de Debrin! Lo había visto dentro ¡Es que mira! ¡Mira el borde, tú! Oye, que no ha hecho ni un cambio al City, tío ¡No! ¡Ni uno! ¡Ay! ¡Pero el City ha fumado! ¿El City solo juega a balones largos o qué? ¡Pruger ha secado a Haaland, eh! ¡Pruger ha secado a Haaland, eh! ¡Pega, pega! ¡Abre, abre! ¡Nacho, tira! ¡Pero cómo va a tirar Nacho! ¡Pero cómo va a tirar Nacho! ¡Pero cómo va a tirar Nacho! ¡No tiene 10 mal empates! ¡Pero cómo va a tirar Nacho! ¡Pero cómo va a tirar Nacho! ¡No entiendo! ¡Tú, tú, tú! ¡Ahhh! ¡Ese era vuestro gol! ¡Ese era vuestro gol! ¡Ese era vuestro gol! ¡Mira la vez partida, chavales! ¡1-1! Chavales, tengo que apagar la vuelta ¿Entendéis esta semana que viene? Creo que sí Eh... Queda todo para la vuelta, ¿no? Queda todo para la vuelta, chicos ¡Muchas gracias apoyarnos la campanita para el video de nuestro video! ¡Me lo dejó! ¡Y adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!